En medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor. ¿Quién es este que camina sobre el mar, los vientos y obedece al ver su autoridad? ¿Quién es este que camina sobre el mar, los vientos y obedece al ver su autoridad? Levanta, levanta, no tienes que temer. Yo estoy aquí, levanta, levanta, no tienes que temer. Yo estoy aquí, queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos adorarte a ti, queremos adorarte a ti, darte la gloria y la honra, señores, impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Queremos adorarte a ti, quiero adorarte a ti, Santo, oh, 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 oh Queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor Es impresionante Es que no hay nada que me haga mejor Que poder adorarte Hoy te quiero adorar